¡Suscríbete! 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 Cambia el mundo ¡La rebelión a mi cara! ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero ver más sufrir más! ¡Suscríbete! ¡Viva los árboles que campanen! ¡Viva la tierra! Yo me iré por la paz Que el mundo no es de nadie Y de todos a la vez Y de todos a los que Cambia el mundo 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 No hay a susurrar Como una querida entera Por quien me va a ser Maravilloso 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 Maravilloso